¿Qué te motivó a ti a hacer este ciclo de cine acá en nuestra ciudad? Mira, la verdad es que esto tiene como alguna historia, no muy larga, y es que desde hace cuatro o cinco años que estoy participando, de alguna manera colaborando con el Festival Internacional de Cortometrajes de Talca. Y particularmente durante el último año me desempeñé como productor de una franja de documentales sobre música. A partir de eso entonces generé lazos más estrechos con la gente del festival, y un buen día, no sé, como un carrete con mi polola, empezamos a conversar y se nos ocurrió la idea de hacerlo acá, y ha sido muy bonito porque hemos recibido apoyo de mucha gente, gente del Arte Café La Sala, por ejemplo, gente que trabaja en el Linarense, este medio digital nuevo, Vive Linares, radiomecanica.cl, se me van a quedar un montón de afuera, pero la verdad es que mucha gente, Ray Ambrosio, que ha querido ser presente y apoyar desde distintos lugares, que este festival pueda tener vida, y quién sabe, puede tener proyección y podamos tener más versiones venideras próximamente. Sin ir más lejos, estamos peorando la postulación de un proyecto, al fondo de los fondos de cultura, para poder generar una nueva versión de este festival, y paralelamente también estamos formando parte de una plataforma nueva también, muy interesante, que facilita, favorece el encuentro entre festivales y directores de cine para poder entonces generar comunicación y la posibilidad de contar con películas extranjeras, por ejemplo acá en Linarense, eso sería un sueño. Estamos trabajando en eso. ¡Gracias!